Maricarmen Ruiz Cantero, graduada en Bioquímica por la Universidad de Granada, hoy viene a Conciencia para hablar con nosotros sobre algo tan común, tan importante y a veces tan incapacitante como es el dolor. Bienvenida. Muchas gracias, Fátima, por interesaros por nuestro trabajo y por invitarme a estar hoy aquí con vosotros. ¿Es un síntoma o es una enfermedad el dolor? Pues hasta hace poco se consideraba que era solo un síntoma, pero realmente es una enfermedad. Incluso hay un tipo de dolor, que es el dolor crónico, que se extiende bastante en el tiempo, puede durar meses o incluso años y realmente esto necesitamos paliarlo con fármacos porque incapacita mucho la calidad de vida de los pacientes. Sin embargo, tú defiendes que el dolor tiene que existir, que es un signo de alarma que nos está indicando dónde hay que actuar, por ejemplo, que algo sucede. Vosotros lo que sí queréis, vuestro objetivo es ayudar a los pacientes, paliar ese dolor, encontrar fármacos que vayan directos a la diana. Ana, explícanos qué hacéis en el grupo de investigación de la UGR en el que tú trabajas. ¿Qué es un nociceptor y por qué es tan importante? Vale, pues así, de manera simplificada, nosotros estudiamos cómo percibimos los distintos tipos de sensaciones, como puede ser el tacto, la presión, la temperatura, ya sea el frío o el calor. Y bueno, de esto se encargan las terminales nerviosas y cada una de ellas es especializada en una sensación de estas que comentaba. Y dentro de toda esta variedad nos encontramos los nociceptores que comentaba, que son los que detectan las sensaciones de dolor. Es decir, por ejemplo, cuando alguien nos hace alguna caricia, esto lo codifican neuronas sensoriales, pero no son las mismas que cuando tocamos una olla que está hirviendo. En este caso la señal es muy intensa y va a activar a estos nociceptores que comentamos que son los encargados de percibir el dolor. Porque no es lo mismo el dolor que sientes cuando te caes y te clavas una piedra en una rodilla, por ejemplo, que cuando tú comentabas el dolor que se siente cuando te quemas, cuando algo hirviendo se clava en tu piel. Es muy diferente cómo se percibe cada dolor y por lo tanto hay que aplicar diferentes fármacos. Sí, efectivamente, hay muchos tipos de dolor. El origen puede ser diferente y por tanto el tratamiento farmacológico, bueno, si el origen es diferente la base fisiológica va a ser distinta y el tratamiento farmacológico debería ser diferente. No es lo mismo en este caso una artritis o el dolor que se produce con un daño tisular directo, como por ejemplo después de una cirugía, ¿no? Y sí, es muy importante encontrar fármacos específicos y como no se conoce bien esta fisiopatología de los distintos tipos de dolor, pues es muy complejo realizar un correcto abordaje clínico. Tomamos muchos fármacos para el dolor, para los diferentes tipos de dolores, como estamos viendo. Sin embargo, nuestro cuerpo es capaz de alguna manera, de forma natural, de frenar el dolor que sentimos. Vamos a la investigación y al hallazgo que acabas de encontrar y que has publicado en la revista British Journal Pharmacology. ¿En qué consiste? ¿Qué hace nuestro cuerpo para frenar el dolor? Pues sí, efectivamente, como comenta Fátima, en el dolor crónico se producen sustancias químicas que van a estimular, van a activar a estos nocisectores de los que hemos hablado y lo que van a hacer es que van a incrementar su actividad en gran medida. Estos nocisectores, cuando están sensibilizados... ¿A qué te refieres con sensibilizados? Pues con sensibilización me refiero a, por ejemplo, cuando nos quemamos, ¿no? Que cualquier estímulo nos duele. Por ejemplo, el simple roce de una sábana, aunque el estímulo no sea muy intenso, va a hacer que los nocisectores transmiten esta sensación como dolorosa y eso es porque están sensibilizados. En otras circunstancias nos gustaría incluso a veces el roce de una sábana suave, pero cuando nos hemos quemado, por ejemplo, esos nocisectores lo que trasladan es una sensación de dolor, efectivamente. De acuerdo, pues sigamos con el estudio, con el hallazgo. Efectivamente, cuando estos nocisectores están sensibilizados, producen una sustancia que se parece a... tiene los mismos efectos de alivio del dolor que la morfina. Se denomina endomorfina 2. Pero, sin embargo, como digo, cuando están sensibilizados siguen transmitiendo esta sensación de dolor. Que la endomorfina realmente debería frenar esta sensación dolorosa. Pero hemos visto que su acción está frenada por una proteína, una pequeña proteína que se denomina receptor sigma 1. Y hemos descubierto que el receptor, o sea, que el bloqueo de este receptor sigma 1 lo que va a hacer es que va a frenar, o bueno, va a incrementar en gran medida la acción del endomorfinador y va a frenar el dolor. Exacto. Importantísimo hallazgo. Entonces, a ver por qué, a pesar de que nosotros mismos producimos endomorfina para atacar al dolor, no hace efecto y habéis encontrado la razón por la que no hace efecto. ¿Cómo llegáis hasta esta investigación? ¿Cómo surge esto? Pues bien, pues como me enseñó y siempre dice el profesor Enrique Cobos, que es el investigador principal de este proyecto, los fármacos son moduladores de nuestra fisiología. No actúan así porque sí, por arte de magia, sino que tienen efecto porque nosotros tenemos unos sistemas fisiológicos en nuestro organismo y lo que hacen las moléculas del fármaco es que lo activan o lo inhiben. Pues bueno, en nuestro departamento de farmacología se ha estudiado desde hace muchos años este receptor SIGMA-1 como diana terapéutica para el tratamiento del dolor dirigido por el profesor José Manuel Valle y en los años 90 se descubrió que el bloqueo de este receptor SIGMA-1 lo que hacía era incrementar la analgesia de la morfina. Y bien, la morfina funciona porque, como comentaba antes, nosotros también producimos sustancias muy parasitas, opioides endógenos, como decían, a la morfina. Exacto. Y por eso funciona la morfina. Pues en este caso lo que hicimos es buscar unas circunstancias que nosotros produjéramos esos opioides endógenos y que el bloqueo de este receptor SIGMA-1 pudiera tener un efecto. Y ahí nos encontramos con las circunstancias en las que los nocicectores producían este endomorfinado, este opioide. ¿Cuáles son los retos del departamento de neurofarmacología del OGR en concreto, que es donde tú trabajas? Encontrar precisamente esos nuevos fármacos a los que ahora no tenemos acceso para los diferentes tipos de dolor. Seguir abordando el dolor crónico que se ha convertido, como nos decías al principio, en una enfermedad y no en un síntoma. ¿Cuáles son vuestros retos? Pues sí, efectivamente nuestros retos son llegar a conseguir entender mejor la fisiopatología del dolor, cómo funciona el mecanismo de los fármacos que disponemos para así encontrar nuevas dianas terapéuticas y mejorar también los fármacos que ya existen. Como decías, hay muchos tipos de dolor y es muy importante estudiar la base fisiológica de estos dolores. Y bueno, nuestro objetivo final es llegar a mejorar la calidad de vida de los pacientes, llegar a mejorar este tratamiento farmacológico. Hay una segunda parte y es tu próximo proyecto en Barcelona a través de una beca de CAISA para investigación. ¿En qué va a consistir? ¿Continúas con esta línea, entendemos? Sí, nos acaban de conceder, como bien comentas, este proyecto de la CAISA, que es un consorcio con tres universidades, la Universidad de Barcelona, la Universidad de Catania y la Universidad de Granada. Y bueno, nosotros lo que hacemos es que colaboramos con este grupo de Barcelona, el grupo de Santiago Vázquez y Eugenia Puyol. Es un laboratorio de química médica y lo que estamos es buscando nuevas moléculas que tengan capacidad analgésica. Nuestro objetivo es conseguir moléculas que tengan capacidad analgésica. A eso iba. Ahora estáis en fase preclínica y habéis probado con roedores la artritis y el posoperatorio. ¿Qué resultados ha dado? Pues hemos obtenido que estas nuevas moléculas que estamos desarrollando en colaboración con la Universidad de Barcelona tienen una potente acción analgésica y la verdad es que esperamos que lo antes posible puedan llegar y mejorar la calidad de vida de estos pacientes, por ejemplo, con artritis. Tú que también conoces el dolor y cómo se aborda, ¿crees que son ineficaces los fármacos actuales? Sí, la verdad es que no son tan eficaces como nos gustaría hoy. Como comentaba antes, solemos utilizar, por ejemplo, para la artritis, pues se suelen utilizar fármacos inespecíficos que no son específicos para ese dolor, los aines, paracetamol, en casos graves opioides. Y bueno, pues también tiene muchos efectos secundarios. Entonces lo que intentamos es mejorar estos fármacos que tengan menos efectos secundarios y así pues mejorar su eficacia también. Y que vayan a la diana exacta. Efectivamente, sí. Con el trabajo este que acabamos de publicar tiene una ventaja y es que el fármaco tendría efecto en la zona donde está sensibilizada, en esta zona donde está dolorida. Maricarmen Ruiz Cantero, interesantísimo todo lo que nos cuentas. Muchísima suerte en la segunda etapa de este proyecto y gracias por contarnos hoy en Conciencia lo que hacéis para mejorar la calidad de vida de todos nosotros al final, porque ¿quién no sufre dolor en algún momento de su vida o en algún momento del día? Gracias. Gracias a vosotras, muchísimas gracias.